Hola amigos, vamos a jugar carrera con Mickey Mouse Muy bien, vamos a jugar este nuevo juego de Disney Infinity 3 Son carreras con personajes de Disney Vamos a agarrar el carro azul y vamos a seleccionar carrera de combate ¿Qué pista quieres? ¿La de hielo? Sí Ok, vamos a jugar en la pista de hielo Vamos a empezar con la carrera Muy bien, mira contra quien vamos Vamos a encontrar unos personajes de Frozen, de Cars ¿Quién más está por ahí, Karim? ¡Wow! ¡No, no, no! ¡Nos van ganando! ¿A quién ves ahí? Es un personaje de Cars, ¿verdad? Sí ¿Está Rayo McQueen? Sí ¡Mira Rayo McQueen! ¡Hola Rayo McQueen! ¡Mira, mira, mira eso! Muy bien, vamos en primer lugar Hola 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 ¿Cómo se que es eso? No lo sé Ya tenemos este poder Derrapamos y si derrapamos agarramos más turbo Más turbo ¡Wow! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no! ¿Qué nos pasó, Karim? ¿Qué había ahí? Un monstruo Un monstruo Un monstruo Un monstruo a saltar ¡Wow! ¿Viste eso? ¿Y un monstruo? El monstruo que fue Vamos en primer lugar ¡Uy! Aquí está muy resbalado ¡Ah, mira, ya sé cómo sacar el turbo! ¡Wow! ¡Vamos muy rápido! Esto es muy fácil para nosotros Así vemos hacia atrás Con la letra B Vemos hacia atrás Para ver si viene algún enemigo ¿Cuál? ¡Uf! Tenemos aquí un poquito más ¿Cuál? ¿Cuál para que lo ve? ¿Cuál? Derrapamos ¡Ese! ¡Vamos! ¡Oh, no, no, no! Con ese, con ese ¿Con ese? ¡No! ¿Qué pasó? Vamos a manejar así Así, sin ver Sin ver Viendo hacia atrás Déjale el granado Para ver hacia atrás Vamos a hacer esto Más difícil ¡Oh! ¿Quién viene ahí, Karim? ¡No, no, no! ¡Quitaselo, quítaselo! ¡No, quítale, quítale, quítale! ¡Suéltale! ¡Uy, no! A ver, suéltale, suéltale Porque si no nos va a ganar Ya no, ya no, ya no Vamos a ver Viene, viene, viene Ahorita que pase Le pegamos ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿No robó? ¡Ah, sí! ¡Para, espera, espera! ¡No, para el otro lado! ¡Uy! ¡Karim! ¡No, no puede ser! ¡Vamos en segundo lugar! ¡Vamos a tirarle esto! ¡Sí, señor! ¿Viste? ¡Sí! ¡Hola! ¿Cómo le hizo, Mickey? Ya no, ya no, ya no ¡Sí, no! Porque luego ganan los amigos ¡Sí, luego nos ganan! Tenemos más poder Vamos a ver para qué sirven las armas Mira, esta No sé Como que avienta algo hacia atrás ¡Hola! A ver esta A ver qué arma es Son unos misiles, mira Tenemos tres Cuando nos toque esto Tenemos tres oportunidades de pegar Así, tres Y se nos acaba Vamos en primer lugar ¡Monstruo! ¡Ay! Oye, ¿sabes cómo se llama el monito de nieve de Frosty? Él va en segundo lugar ¿Sabes cómo se llama? No sé ¿No sabe? ¡Mira! ¡El! Ya menos nos alcanza Ryan McQueen va en cuarto lugar Karim Y eso que él es de carreras Última vuelta Aventamos el poder ¡Y sí! ¡Ganamos! ¡Chócala! ¡Sigue el turno! Sí, sigue Karim Vamos a jugar otra pista Mira, vamos subiendo Quedamos nosotros en primer lugar En segundo Olaf Olaf Así se llama El mono de nieve de Frosty En tercero Ana Que también es de Frosty En cuarto Elsa Que también es de Frosty En quinto El rayo McQueen Karim Él es de carreras Quedó en quinto lugar Y en último Holly Que también es de la película De rayo McQueen Yo voy a otra carrera Vean el siguiente video ¡Suscríbete al canal!